Nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Esto que es reclamar, mejorar Brawler Siempre es a la chica esta que no me gusta la verdad Vamos a probar los nuevos Vamos a probar este O no, vamos a probar este de aquí, el Buzz Asesino Vamos a mejorarlo Esta skin que nos dieron en el evento de Godzilla Maletina aquí, un estilo gratis Semana dorada El verde se ve demasiado, pero bueno Vale, vamos a jugar A ver que modos hay Me imagino que ya habré jugado todo Destrucción Loqueo, zona destringida A ver esta Esta ya la he jugado yo Contra toda la zona No sé victoria, mantén esta en la zona Sí, vale Vamos a jugar normal Y vamos a probar este personaje Buzz A ver que tal Vale, vamos a romper esto Ah, es puñetazo Es por puñetazo No es A mi la skin con puñetazo A ver La habilidad la vamos a ver ahora A mi la skin que mete puñetazo Y no dispara No sé Es como Como te vas a poner tan cerca de él Los que van así Como Como Que se despide, hermano, ¿qué? Queda uno Los rivales que van como temblando Que son bots Gente como campea, ¿no, tío? Madre mía, ¿no? Este como sea un bot Tiene la inteligencia artificial Increíble La verdad Mira Mira cómo anda Si anda así Es que es un bot Es que la verdad Que no lo sé Pues nada A la primera otra vez Pues no sé Si vale mucho la pena Este personaje, chicos Se parece mucho al Al primo, ¿no? Pega Y se mueve muy rápido Pero Esta skin Es más de pegar Y huir, ¿no? Así Pegar, huir Pegar, huir No sé Qué os parece esta skin Si vale mucho la pena Ahí, la skin Gratis Vale Yo creo que no es tan bueno No creo que ponga una skin Tan buena Gratis ¿Sabes? Te la regalen Pero bueno Ya no ganas con buzz Vamos a cambiar Vamos a poner Vamos a poner Mira, podemos subir Vamos a utilizar Anita Que me gusta Vamos a jugar Ballon Brown No Noqueo Trapajemas Destrucción ¿Cómo era esto? Venga, este mismo va Vale Gente como campea Como que me huele más lento No sé qué es Que me huele más lento Es un bot, ¿no? Para que se quede quieto ¿Aquí te curas solo o no? Aquí creo que no te curas Esto no sé lo que es ¿Te curará o qué? No, la habilidad O sea, se recarga mucho más rápido Creo Pues aquí campeas Y no veas Y eres inmortal, ¿eh? Me parece que son bots, ¿eh? Porque son bastante malos Vamos a aprovechar que están ahí Ya está, no es mal Rompelo Por el combo No reaparece Me gusta este modo Pero es como muy táctico En verdad a mí me gustan Los modos Donde sean Donde vayan a saco todos, ¿no? Es lo divertido, ¿no? De jugar un juego de shooter De dispararse entre ellos Me gustaría el personaje Saber el personaje Que su ataque Dispara más lejos, ¿sabes? Me gustaría saberlo eso El personaje Que los disparos que tengan Lleguen más lejos Que los demás Porque ese sería Una ventaja muy buena, ¿eh? Pero no lo tienes aquí El círculo, hijo mío No lo tienes aquí, hijo mío El círculo Son muy malos Son muy buenos O hay puros bots Son bots Cero, cero, cero Si, son bots Contra gente Buena Me imagino que En competitivo Pues sí, ¿no? Pero competitivo a jugar Yo no me atrevo, sinceramente Pedro Habrá un bot Que sea de Pedro Cuando usted Tiene nombres así sueltos Yo creo que son Son humanos Reales Bueno, aquí estamos Facturando, ¿no? Al parecer Vale, siempre aquí La clave Cuando juegas en equipo Tienes que Separarte De tus compañeros Para que Los disparos No te vayan Para ti Y disparan al compañero Que no te vayan a ti Aparte que el rival Se vuelve a loco, ¿no? Porque no, no sabía Es quién disparar ¿El de la izquierda ¿El del frente O el de la derecha? Yo creo que Que los Que los rivales Cuando tiemblan así Como que Que están como si tuvieses Mala conexión Yo creo que son bots Porque son muy malos Mirad, ¿eh? Y ya le estoy pillando El truco al juego, ¿no? Más o menos Porque si no juegas Pues no No aprendes Es que van a todos A la primera Son todos bots, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué es? ¿Por la hora o qué? Si juegas por la noche Pues Te encuentras Con gente real ¿O cómo es? El malo Quiere formar Equipo contigo Chales ¿Esto qué significa? Le voy a rechazar Porque no sé quién es ¿Eso es un bot O quién es? ¿Alguien me lo puede decir? Es que No sé Porque tengo gente Agregada ¿Cómo se mira eso? Amigos Conecta juego No, no Si no tengo nadie Como amigo Entonces Este tipo ¿Quién es? Este personaje Pues no me disgusta Tío, la verdad Me gusta mucho El ataque principal Que tiene En el secundario No está mal Pero el principal Me gusta bastante Coge las gemas Por favor Coge las gemas Por favor No, no sé Por qué He muerto Pero bueno Ditis Dios El personaje Ese del Del humo Me parece muy bueno Ese personaje Hay un compañero Que no está jugando Creo Y es por ti La verdad Me quita media vida Tirándome Súper de lejos Se ha cargado A mi oso De un tiro ¿Sabes? What the fuck Bro Coge mis gemas Las gemas No Vamos a perder Bueno Estamos cuando dos El compañero Se se ha tirado Con nada Ditis A verdad Por qué 17-0 Ditis Ese equipo Voy a perder Ya es cabrón La gente escondida Es una ratas Terrible Este es un bot Este es un bot Que está aquí No sé por qué Tinta aquí Es que la empresa Con bots Un equipo Porque haces Está matando Al oso Super rápido No entiendo El bot Vale 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 Las gemitas Para mí Me las piro Me las piro Vampiro Que vengan Que vengan Venga Venga oso Cárgate de ellos Venga como vienen Los ratas Ahora que tengo Las gemas Vale Pues 13-1 Ni tan mal Oye Como se nota Que de la izquierda Era un botardo Más o menos Me estoy conociendo Todos los personajes El arquero este No sé si es muy bueno Y que me matan Me matan Los tres contra mí Brutal Brutalísimo Han tirado unas minas Ahí Levantó esa por mí Tío Pero qué pasa Esto Por qué He convertido en un huevo What the fuck Vale Voy a que no me toque la tormenta Que si no muero Vale Quedan dos Están escondidos ahí ¿Qué cojones El robot este ¿Eso qué es? Un campo de algo ¿No? El robot ese Creo que Lo tengo yo también ¿No? Vamos De party Pues nada Chavales Victorias Y victorias Y victorias Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Apoyar con like Suscripciones Comentar consejos Que me podéis dar ¿Vale? Porque llevo unas semanas Jugando a Brawl Stars Y más o menos Lo entiendo ya Pero hay pequeñas cosas Que obviamente Puedo mejorar Lo dejamos por aquí Chicos Adiós